qué tal chicos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal el día de hoy estamos en un nuevo evento de roblox ha salido un nuevo objeto que vamos a conseguir y les voy a enseñar de manera muy muy fácil a cómo conseguirlo bueno el juego se los estaré dejando aquí en la descripción para que solamente entren y bueno vamos a ver cómo es este juego parece que en este juego tenemos que esquiar y nos van a dar una recompensa muy bien vamos primero tenemos que llenar esta barra que tenemos aquí arriba y para llenarla tenemos que irnos por aquí y tenemos que deslizarnos aquí en el hielo como ven poco a poco se va a ir llenando esta barra y de repente también hay como que minijuegos creo que también nos ayudan un poquito a llenarla más rápido así que a ver esperemos a ver si inicia alguno y bueno pues mientras vamos a llenar aquí la barra vamos a estar aquí patinando yo creo que un ratito patinamos un rato en lo que se llena la barra para el siguiente paso y listo chicos como ven aquí ya ha empezado un evento tenemos que al parecer recolectar estas estas pez y como ven ya se va llenando la barra mucho más rápido a ver aquí vamos otra otra y listo ya llenamos la barra y bueno una vez que llenamos esta barra nos dice que tenemos que irnos aquí a esta cabaña al árbol de decoraciones así que vamos a buscarlo estaba por aquí abajo así que pues no ha de ser muy difícil de encontrar a ver vamos a cambiar nuestras recompensas y listo ya lo encontramos está aquí enseguida a ver vamos a llenar y listo a ver ya hemos llegado aquí y ahora tenemos que cambiar nuestras recompensas ahora tenemos que elegir algo que queremos desbloquear tenemos que elegir ya sea los patines o ya sea algunas luces así que bueno yo voy a elegir los patines vamos vamos a ponerle este y listo aquí elegimos solamente como que un adorno para el árbol listo ese fue un voto para la próxima recompensa que puede ser de aquí ya hemos puesto nuestro nuestra decoración y hemos votado nosotros por los patines y listo chicos una vez que ya votamos nos van a dar esto que tenemos que encontrar aquí un regalo tenemos que encontrarlo aquí en el puente hay que esperar un momento en caso de que no les aparezca hay que esperar un momento que aparezca aquí en el puente nos va a aparecer aquí un regalo y listo chicos ya podemos ver aquí en el puente que ya apareció el regalo ya lo encontramos aquí encontramos uno y aquí atrás encontramos otro muy bien ya tenemos los dos regalos y ya nos dio el accesorio que como ven es este gorrito ya le damos en confirmar y ya podemos utilizarlo y listo ya solamente nos dice aquí que ya hemos completado aquí la cacería del tesoro y que cada semana nos van a dar un nuevo accesorio y pues bueno chicos estos serían los pasos de cómo conseguimos este nuevo accesorio que espero que les haya gustado mucho y pues bueno chicos eso sería todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado mucho este vídeo les ha ayudado y nos vemos en un próximo vídeo un saludo a todos y adiós espero que les haya gustado mucho este vídeo si te gustó este vídeo seguramente te gustará este otro no olvides suscribirte para traer más contenido al canal muchas gracias por ver hasta luego